Estas bocinas fueron incautadas mediante operativo por tener música demasiado alta que van varias veces, que se les hace de conocimiento y siempre no la bajan uno va y habla y no la levante ¿Hay un comando en específico o fue en diferentes sectores? En diferentes sectores, en la zona de Jeremia Moreno Gracias por ver el video